Hola Nakamas y bienvenidos a un nuevo video de One Piece. En esta ocasión les traigo el spoiler completo del capítulo 1114 del manga, que por cierto está increíble. Agradecimientos a Redon por este resumen y comencemos. Capítulo 1114 titulado Alas de Ícaro En la portada tenemos el peregrinaje por los Inari Dorados de Yamato, el vástago del Oni volumen 4. Por favor ve al templo Enma en Hakumai y ofrece la espada en la tumba del difunto Yasuye. Kinemon le confía a Yamato la espada de Yasuye y le pide que la lleve al templo Enma. Vemos un mapa del recorrido que hará Yamato en su viaje, que le llevará por todo Wano Kuni. El capítulo comienza donde terminó el anterior. Podemos ver la reacción de la gente alrededor del mundo ante las palabras de Vegapunk. En Marineford los marines entran en pánico, Hina es una de los marines que vemos. También vemos a Akainu con el rostro muy serio. En Yaya vemos que varios piratas se ríen de lo que ha dicho Vegapunk. Parece un guiño a lo que le pasó a Luffy en Yaya cuando también se rieron de él. En Water 7 vemos que Pauli mira preocupado a la ciudad. Pasamos a Doflamingo, que está hablando con Magellan en Impel Down. Doflamingo dice lo siguiente. Con un incremento de solo 5 metros en el nivel del mar, la mayoría de las grandes ciudades del mundo desaparecerían. ¿Deberíamos entonces mudarnos todos a un lugar más alto? Pasamos al palacio Ryugu en la isla Gyojin. Chirahoshi le pregunta a su padre qué va a pasar. Neptun solo dice que no se lo puede creer. Volvemos a la isla Eiched. Muchos de los marines que hay allí no se creen lo que ha dicho Vegapunk. El Goroshi decide que primero eliminarán todo signo de vida que haya en la isla para detener el mensaje de Vegapunk, cueste lo que cueste. Aunque para su desgracia el mensaje de Vegapunk continúa. Vegapunk dice. Probaré mis palabras haciendo una predicción. Si esta predicción resulta ser errónea, entonces todos pueden ignorar el resto de mi mensaje. Vegapunk predice correctamente el terremoto y el aumento del nivel del mar en un metro que tuvo lugar unas horas antes. Vegapunk deduce que no es algo provocado por un desastre natural. Vemos la reacción de Smoothie y Mondor. Smoothie dice. Está hablando del terremoto que ha tenido lugar a primera hora de hoy, pero no está Vegapunk muerto. Vemos una isla inundada por el agua, con personas subidas a lo alto de las casas, y como la gente intenta escapar en barcas. Tras un rayo a la cara de Saturn, Lilith le dispara con sus armas. Saturn los manda a volar, pero Robin crea una tela de araña de brazos para frenar a sus nakamas. Saturn les dice a los otros miembros del Gorosei que él se encargará de eliminar todos los Dendenmuchi de la sala de la Motherplane. Después, Saturn deja a un lado a la banda del sombrero de paja y se introduce en el laboratorio a la vez que regresa a su forma humana. En una épica página doble, se nos muestra por primera vez la Motherplane. Se trata de una pequeña llama que está ardiendo en el interior de un gigantesco tanque de agua. La llama arde dentro del agua aún estando en contacto con ella. Vemos los textos, S-108 y a Ampersand Moo, escritos en el tanque de agua. Saturn destruye todos los Dendenmuchi de la sala con su bastón mientras seguimos escuchando a Vegapunk. Saturn dice, no es este. El Gorosei le responde, destruyelos todos. Vegapunk continúa. Mi primer pecado es que con la pura intención de proveer de energía eterna al mundo, he volado demasiado cerca del sol. Vemos que el robot gigante de la antigüedad está caminando hacia algún lado. Los marines le están disparando pero los ataques no le afectan. Luffy, Dory y Brogy están escapando de Warcury. Luffy usa de nuevo su quinta marcha mientras el mensaje de Vegapunk sigue. Vegapunk continúa diciendo, para entender qué es lo que está a punto de pasarle a nuestro mundo, primero debemos hablar sobre qué es lo que pasó en el siglo vacío, hace entre 900 y 800 años. Pasamos a Marijois, vemos la sombra de Imu que sigue sin tener ninguna reacción, solo dice punto suspensivo. Vemos también la reacción de algunos de enrúbito. Chal Riazei está confusa, ya que nunca ha oído hablar del siglo vacío. Pasamos a Jaguar de Saul. Lo vemos riéndose mientras está tumbado en un bosque escuchando a Vegapunk. En la Villa Orange vemos a Boodle y Chow Chow junto a la nieta del primero. También vemos a Marguerite y otras mujeres de la tribu Kuya en Amazon Lily, escuchando la emisión de Vegapunk. Vegapunk continúa, He estado estudiando los libros y los Ponylip que dejaron un grupo de grandes arqueólogos, y he continuado con su investigación pese a la prohibición del gobierno. Ese es mi segundo pecado. Pero no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Pasamos a Edison que está gravemente dañado tras cruzar el Frontier Dome. Edison está usando la sala de control que hay abajo para cambiar la forma de las nubes. Extendiéndolas para que el Thousand Sunny llegue al mar. Usopp se pone muy contento al verlo. Edison les dice, No dejes que el gobierno mundial te atrape, sombrero de paja. Vegapunk sigue hablando del siglo vacío. Vegapunk continúa con lo siguiente, La historia es un relato. Yo solamente conozco una historia incompleta sobre lo que pasó esos 100 años, y no rellenaré esos huecos con mi imaginación. Así que desde ahora, solo hablaré con la verdad que puedo confirmar. En la página doble final del capítulo, Luffy, usando la quinta marcha, ataca una vez más a Warguri. Golpeando el hocico de Warguri con un puñetazo gigante. El discurso de Vegapunk se mezcla con el ataque de Luffy. Broggy dice, Deja de hacer eso, sombrero de paja. No va a funcionar. Luffy le responde, Esta vez sí que funcionará. Vegapunk continúa, El protagonista de este relato, es un hombre que nació hace 900 años. En cierto reino que tenía una avanzada civilización, él podía luchar con su cuerpo elástico, justo como el legendario dios del sol Nika de Elba. El ataque de Luffy sigue sin funcionar contra Warguri, pero Dory y Broggy no pueden aguantarse la risa, ante la reacción de Luffy. El capítulo acaba con Luffy llorando de dolor, con una cara muy graciosa, mientras Vegapunk revela el nombre de ese hombre que nació hace 900 años. Vegapunk termina con la frase, El nombre de ese hombre es Joy Boy, el primer hombre de este mar al que llamaron pirata. Fin. La semana que viene sí hay descanso. Y dime Nakama, ¿Qué te ha parecido esta información? Sin duda se nos viene un capítulo increíble. Déjame tu opinión abajo en los comentarios, y si te gustó el video, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, para que no te pierdas ninguno de mis videos. Gracias si llegaste al final, un saludo Nakama y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.